El delegado de los programas del bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, dijo no compartir señalamientos sobre la intervención de su persona y la del titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, para el proceso de elección del 2024 en Guanajuato, lo anterior luego de la visita del líder nacional de Morena, Mario Delgado, donde se evidenció el apoyo y engranaje entre Mauricio Hernández y el titular de la Profeco. En su presencia en la ciudad leonesa, Mauricio Hernández dijo que las opiniones y los debates internos de Morena en la entidad le hacen lo que el viento a Juárez. El debate fuerte, el debate duro, también estamos formados en la lucha, estamos formados en la oposición. Cuando nosotros fuimos oposición sí había represión, sí había un aparato autoritario encima. Entonces este tipo de cosas nosotros, pues lo que el viento a Juárez. Respecto a las fricciones con Ernesto Prieto, papá e hijo, el delegado de programas del bienestar dijo respetar las aspiraciones partidistas de cada militante y simpatizante de Morena, pero declaró que será la ciudadanía quien decida el nombre del candidato o candidata a la gubernatura para el 2024. De la alianza con Sheffield Padilla y sus aspiraciones políticas rumbo al proceso de elección del próximo año, el funcionario federal dijo tener una alianza con todo morenista que se sume a transformar el país. Señaló que Sheffield Padilla es un funcionario de primera, al que respeta y aprecia de forma personal, pero dijo que hay más perfiles, hombres y mujeres, con aspiraciones por la gubernatura de Guanajuato. Sin embargo, precisó que él está concentrado en la transformación de México a través de la delegación del bienestar en Guanajuato. Por ello, reiteró que su ausencia en la reunión de este martes, encabezada por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, derivó de la carga de trabajo, además de ser en un día y horario laboral. Para Noti13, Gaby Bárcenas.